Don José Antonio, que se ha cortado la llamada. Sí, pues fíjese que llevaba yo ya 15 minutos hablando, pero con toda la ley. Estaba usted hablando solo. Bueno, por un lado, le comento, estábamos hablando de los lobistas que supuestamente van a obligar al señor Pusdemont a votar sí en esa investidura del señor Sánchez. Y por otro lado, hablamos, y ya también se lo incluyo, de cómo el señor Otegi habla que para avanzar hacia la independencia necesitan que la destrucción del país y para destruir el país, qué mejor que Sánchez, en un vídeo. Estábamos en ese contexto. Claro, ese es el interés que pone a todos estos, a Bildu, al PNV, a Junts y a Esquerra, es la destrucción del Estado tal como lo conocemos. Ellos van no a una república federal, sino a una república confederal. Es lo que ellos han planteado de toda la vida y de ahí no se bajan. Y ellos saben que para conseguir eso jamás lo van a hacer con Feijó y con Vox, pero sí que lo pueden hacer con Sánchez. Sí que lo pueden hacer porque Sánchez está dispuesto a todo y él lo venderá como que es algo por conseguir las buenas relaciones con Cataluña, de conseguir las buenas relaciones con el País Vasco, en fin. Él lo va a vender siempre como que la convivencia merece dar estos pasos y estos pasos adelante. Y cuando le digo a la República Federal, porque lo que plantean tanto los republicanos en Cataluña como los de Puigdemont y los de Bildu y los del PNV, pues no es una monarquía, sino que es una república, aunque también podría ser una monarquía parlamentaria, con repúblicas confederadas, confederadas al Estado español. Eso es lo que ellos quieren. No nos tenemos que olvidar de que este es el planteamiento que hacen y que han hecho de toda la vida y que, por tanto, como no cejan en ello, la pasada legislatura fue la de conseguir cosas puntuales, es decir, el acercamiento a los presos, que fueran saliendo los presos, para el caso de Esquerra conseguir que se produjera el tema de la sedición y de la malversación a parte de los indultos, pero todo eso ya lo han conseguido. En el caso de Puigdemont, pues bueno, lo único que tienen que conseguir, que está en sintonía con todo lo anterior, es que el hombre vuelva, que esté poco tiempo en la cárcel, y ya está, y rehabilitarlo con todas las del ley, vamos, no le quepose la menor duda, y rehabilitarlo después, esto es una vergüenza, es una vergüenza porque España queda a los pies de los caballos, porque después de toda la gestión que han hecho las instituciones, los jueces, los políticos en Europa, por todas partes, diciendo que este señor no es un político, que este señor es un delincuente, que ha huido, bueno, pues ahora hay que pactar con el delincuente, hay que pactar con el delincuente, y lo van a hacer, no le quepose la menor duda, que lo van a hacer y que le van a dar aquello que pida, y lo que pide es, lo ha dicho más de una vez, y este es de los testarudos, este no es de los que se queda con cualquier cosa, él ha pedido la amnistía y el referéndum de autodeterminación. ¿Que se puede llamar de otra manera? Sí, le pueden llamar de otra manera, pero ese es el fondo de la cuestión, y eso es lo que se le va a dar. Claro, Sánchez dice que no, que tal, y Puigdemont dice que no se puede fiar de Sánchez, porque ha demostrado que es un mentiroso. Pues se lo pedirá por escrito, le pedirán alguna cosa por escrito, y ya está, y lo van a hacer, porque además Sánchez no podía estar muchísimo más tiempo sin seguir adelante en la mesa de negociación con Esquerra, sin plantear el tema del referéndum. Entonces a Esquerra ahora le viene muy bien que no solamente están ellos, sino que también está Junts, están los dos juntos para presionar más a Sánchez y plantear el referéndum, que no le quepose la menor duda de que se va a hacer. Claro, los referéndums ya sabemos que los carga el diablo, se llamen como se llamen, que a lo mejor no se llama consulta, se llama consulta no vinculante, etcétera, etcétera. Pero como los carga el diablo, pues le puede ocurrir lo que pasó con Cameron y lo que pasó con Juan Manuel Santos en Colombia y con Cameron en Inglaterra, que es que los pierdes, porque al final la gente considera que el referéndum es una especie de plebiscito, y solo faltaba que se plantee de esa manera para que la gente diga, bueno, pues es igual, lo va a perder o lo va a perder Sánchez, porque lo que queremos es que pierda Sánchez. Entonces, bueno, pues esta es la cuestión. Jesús, yo soy muy pesimista, porque pese a que con Puigdemont no debería pactar nadie, por lo menos hasta que no haya regresado a España, hasta que no haya cumplido con la justicia, hasta que no haya podido, en fin, ser rehabilitado después de cumplir con la justicia. No se puede pactar, no se puede pactar, pero no me cabe la menor duda de que Sánchez va a pactar con él, lo va a conseguir y va a seguir gobernando gracias al señor Puigdemont. O sea que no ve usted posibilidad de repetición de elecciones. Lo veo complicado, porque Sánchez sabe que con una repetición de elecciones el resultado puede ser todavía peor para él, o bueno, es una apuesta. En cualquier caso que nunca se sabe lo mismo, puedes ganar que perder, pero corres con el riesgo cuando él sabe que ahora sí que puede seguir gobernando, ahora puede seguir gobernando, y como ya le da igual pactar con Podemos, pactar con Sumar, pactar con Esquerra, pactar con Bildu, eso ya le da igual, él ya lo ha superado y sabe que la sociedad española, pues como que lo tiene asumido, que él va a pactar, pues sí, ¿qué más le da? Ahora pacta con Puigdemont también. Puigdemont que ha pactado, que ha pactado, fíjese, pactó con Putin. Putin es el peor de los políticos por boca de Sánchez, ¿no? Pues el señor Puigdemont fue aliado de Putin, o por lo menos eso salió publicado y así fue en el tema de la consulta en Cataluña. Ha pactado el señor Puigdemont con políticos que se dicen que son de extrema derecha y que son xenófobos, los nacionalistas holandeses. Bueno, da igual, da igual. Él tiene claro que tiene que mantenerse en el poder y ahora es la oportunidad. Y fíjese que es complicado, la legislatura se le va a poner complicada. Se le pone muy complicada porque la mayoría del PP en el Senado dice el Senado no sirve para mucho. Bueno, sí, pero sirve, porque puede, algunas negociaciones las puede evidentemente dilatar, algunas leyes las puede dilatar muchísimo. Para la renovación de determinados cargos es importante el Senado. Por tanto, sí que es importante, sí que es importante. Y luego, además de eso, claro, tiene que tener mucho cuidado porque tiene muy poco respaldo y tiene unos… imagínese que, por ejemplo, el PNV, que dentro del PNV ya hay contestación. Ya hay contestación porque dentro del PNV consideran que lo que está planteando Ortuzar no es lo que tiene que hacer el PNV. El PNV es un partido de derechas, católico, religioso, de derechas de toda la vida, más que el PP, y no digo más que Vox, pero bueno, ahí estarán, ¿eh? Sabino Arana, que era, pues eso, la patria y la iglesia y todo esto, ¿no? Pues eso es el PNV. Lo que pasa es que como quieren blanquearse, pues tiene que parecer que son como más progresistas que ninguno. Y ahí está el señor Ortuzar, que está blanqueándose. Pero claro, el PNV tiene unas elecciones próximamente. Imagínese usted, don Jesús, que el PNV pierde esas elecciones y que las gana Bildu y el PSOE pactaría con Bildu. El PSOE, y si queda algo de Podemos, que no sabemos si quedará, bueno, Podemos o Sumar, como se llame, pues le daría la… le darían… PSOE le da igual. PSOE le daría la presidencia del gobierno de… La Alecantá Carisa se la daría a Bildu, sin ningún problema. El PNV, en una circunstancia de ese tipo, igual se revuelve. Y si se revuelve el PNV, hay que tener en cuenta que el actual Parlamento, los votos del PP, más sumados los de Vox, más sumados los de Coalición Canaria, UPN y el PNV, dan mayoría absoluta. Por tanto, si plantea una moción de censura después de ocurrido eso el señor Fijo, el PNV se apuntaría y echaría al señor Sánchez. Pero bueno, todo esto tiene que ocurrir. Y ahora yo creo que, por desgracia, lo único que va a ocurrir, por desgracia, porque es una desgracia para el país, no por nada, ya ni siquiera desde el punto de vista ideológico de nada, sino porque es una desgracia para el país que ocurra lo que va a ocurrir. Es decir, que se le va a dar todo lo que pida, que fíjese cómo quedamos, pues dándole credenciales y carta de naturaleza a un señor que es un oído de la justicia, que tendría que estar aquí, en fin, lo peor. Pues todo eso se va a hacer y pues yo creo que, bueno, podría darse el caso de una repetición, pero me da la impresión de que no, de Sánchez esto lo quiere ya.